Así reaccionó Cristiano Ronaldo cuando los aficionados de Lali Tiat coreaban el nombre de Messi durante el clásico ante el Al Nacer, vaya donde vaya Cristiano siempre le van a recordar el nombre de su máximo rival con el que compitió más de una década en la élite del fútbol mundial, aunque siempre coreaban el nombre de Messi para provocar a Cristiano, esta vez el uso no estaba para soportar a nadie por lo que reaccionó de esta manera, haciendo el gesto con los hombros y gesticulando con sus manos como diciendo sigan sigan charlando respondía Cristiano a la afición rival, y es que ayer definitivamente no fue ni el partido ni el día de Ronaldo, perdió por la mínima diferencia, perdió liderato y además se dejó llevar por las provocaciones de la afición rival, al término del partido como ya lo vimos ayer, Ronaldo mostraba su frustración con unas botellas que estaban a su paso, las constantes provocaciones de la afición en Arabia empiezan a irritar al portugués, y ya que mencionamos por ahí a Messi te contamos cómo está el futuro del argentino que debe renovar o salir en este mercado de verano, por el momento Messi todavía no ha plasmado su firma en la renovación con el Paris Saint Germain, pero según apuntan desde Francia el equipo francés sigue siendo la primera opción para Messi, el argentino que está próximo a cumplir 36 años quiere jugar por lo menos al más alto nivel un año más, sabe que es complicado que otros equipos asuman la ficha de salario que le paga el PSG y por supuesto a pesar de las dos eliminaciones que ha sufrido ya con esta camiseta en Champions es consciente que aquí puede pelear por la Champions al término de su carrera.